De nuevo, bienvenidos. Gracias por estar aquí para que podamos dar a conocer cómo vamos a trabajar este año y las particularidades concretas del curso. Y bueno, ya en la mitad de la etapa de secundaria, casi más en el final, y del programa de años intermedios, este año, a partir del segundo trimestre, lo más seguro queremos incorporar en la parte de orientación para nuestros alumnos, orientación académica concreta para que después en WP5, en cuarto de la ESO, pueda ser un poco más fácil el poder elegir si bachillerato 11 o programa diploma. Y creo que es una necesidad que este año podemos cubrir para ir viendo un poco el perfil del alumno más ampliamente, porque la idea es, de cara a próximos cursos, es que lo que es en WP5, cuarto de la ESO, realmente sea un curso donde, pues eso, vayamos un poco preparando las dos vías que tenemos en el colegio, que es el bachillerato 11 o el programa de diplomas, según el perfil del alumno, y que ese curso, el final de la secundaria, lógicamente hay que cumplir los objetivos, pero sea un poquito más de ayuda en la transición de decir bye bye a secundaria y meterlos en algunos de los dos programas. Entonces, esa es un poco la idea. Nada más, doy paso a mi compañera Elvira, que ya conocen muchos de ustedes, y empezamos. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Elvira Figuero, soy la condenadora del programa internacional que corresponde a secundaria. Esta bienvenida a secundaria, llevamos mucho tiempo de secundaria, pero sí que estamos acabando el primer tipo de secundaria, en donde estamos implementando dos programas. Nosotros, por estar dentro del terreno español, tenemos que cumplir el currículo 11, que es el que nos pide la ley, al que damos respuesta, pero además hemos determinado que por las características del programa internacional, consideramos muy interesante y muy pertinente llevar a cabo, implementar el programa de los intermedios. El programa de los intermedios, que SPAI o EMPI, habrá visto las dos formas de denominarlo, se implementa, son cinco años, pero nosotros, para ajustarlo al sistema educativo español de secundaria privatoria, lo implementamos en cuarto, es decir, empezamos el primer de la ESO en año 2, para terminar en año 5 a la vez. Acabamos cuarto de la ESO secundaria obligatoria del currículo español y acabamos año 5 en currículo internacional. Este año, si tienen algunos de sus hijos que están en año 6 de primaria, vamos a empezar a hacer la transición aquí, para que en vez de empezar PAE en año 2, empiecen PAE en año 1, en sexto de primaria, y así vamos a hacer una transición mucho más suave, puesto que el cambio de primera secundaria, soy consciente de que lo han experimentado. Nosotros en el colegio, como les decía, el programa de los intermedios, el Middle Year Program, es un programa que hemos optado, hemos pensado que es interesante, puesto que se está centrando en la primera presentación por conceptos dentro de un contexto donde se desarrollan las habilidades. Uno de los enfoques más importantes de ser en las habilidades. Un poco para que organizarnos, simplemente que repasar que el PEP, que son muchos de sus hijos que han estado en este colegio o en otro colegio internacional, es el que corresponde a primaria. Esta transición, antes la hacíamos PEP a PAE, justo coincidía con primaria secundaria. Este año hemos incluido, vamos a empezar que esta transición sea con anterioridad y estamos ahora mismo aquí, que es la secundaria obligatoria, 11, y además corresponde con el Middle Year Program, que es el programa internacional que corresponde a secundaria. Luego todo esto está bajo el paraguas del IB, del bachillerato internacional, y en lo posterior, como comentaba Eloisa, sus hijos podrán anotar por el programa diploma, que es el último programa dentro del bachillerato internacional, o bien por el bachillerato. Entiendo que cuando leen a lo mejor en Manage Pack aparece PAI 4, tercero de ESO, un poco como les decía, PAI está pensado en 5 años, el 11, en este caso, secundaria obligatoria, es 4, con la determinación del impotente español, de manera que el primero de la ESO corresponde a PAI 2, segundo de la ESO PAI 3, en este caso, tercero de la ESO PAI 4, para terminar los dos programas en el último año, que correspondería con cuarto de la ESO o PAI 5. ¿Existe mucha diferencia? Grandes rasgos no, desde el punto de vista conceptual estamos utilizando, estamos siguiendo el mismo tipo de asignaturas, puesto que tenemos que dar respuesta legal a este currículo español, de manera que con el 11 tenemos lengua pastillana, lo mismo, lengua literatura. En el 11 tenemos lengua extranjera, que es inglés, francés o alemán, nosotros estamos dando respuesta igualmente a los idiomas. Ciencias sociales se engloba dentro del grupo de asignaturas en PAI de individuos y sociedades, pero sigue incluyendo elografía y la historia. Biología física y química está dentro del grupo de ciencias, matemáticas es común, la tecnología se enfoca de una forma distinta, seguramente que están familiarizados, han escuchado sus informes PAPER, PAPER, A, B, C&T, lo que trata de diseño es simplemente ir un poquito más allá de la pura tecnología y también dar cabida a un diseño desde un punto de vista más gráfico, más creativo. Música, también incluido, música, drama, artes visuales, artes y artes y la educación física, muy importante para nosotros, puesto que desde el punto de vista del PAI incluye este elemento de para la salud. Es algo que consideramos tan esencial que... Sí, hola, buenas tardes. Continuando, mi nombre es David Ramos, soy el coordinador del tercero y cuarto de la ESO. Continuando un poco lo que estaba diciendo mi compañera Elvira, tenemos el proyecto de escuela saludable. Hay algo que nos preocupa a todos, yo creo, como padres y como educadores, que es en dos vertientes, lo vamos a decir. Una primera vertiente, y es una demanda evidentemente a la sociedad del siglo XXI, es el respeto al cuidar nuestro planeta, el cuidar el entorno que nos rodea y ahí hay unos hábitos que evidentemente hay que inculcar que son reciclaje, ahorro energético y por otro lado algo que es muy importante también que son los hábitos de consumo en el sentido de hábitos correctos alimenticios desde muy pequeños. Si acostumbramos a nuestros hijos a que se alimenten correctamente no solamente les estamos enseñando o les estamos salvaguardando, vamos a decir, de posibles problemas cuando sean más mayores, sino que además estamos haciendo una labor muy muy importante. Suelen comentar, o se suelen comentar muchas veces, los adolescentes joven mal. Bueno, es como todo, si nosotros poco a poco les vamos acostumbrando a determinadas cosas, ellos también van viendo los valores que tienen. Parece que los hábitos alimenticios sanos, vamos a decir, solo estaban asociados a los deportistas. No, no hace falta tampoco ser un deportista ni un deportista de élite para alimentarse bien. Como ejemplo les puedo poner, desde hace un par de años que tenemos, sin ir más lejos, saben que nuestros menús en un catergés, por supuesto, están dirigidos por nutricionistas, con unas dietas totalmente equilibradas, etcétera, con unas calorías evidentemente controladas, pero aparte de todo eso, hace dos años tenemos en nuestros comedores un bufete de ensaladas, un bufete de ensaladas, bueno, pues algo que parece que a lo mejor nuestros adolescentes no estamos por la labor, pues os puedo asegurar que yo que estoy en el comedor todos los días, seguramente es de lo que más éxito tiene y de lo que más comen sus hijos, ensaladas de todo tipo, variadas, etcétera. Por lo cual, como les decía antes, es simplemente cuestión de que ellos poco a poco se vayan acostumbrando y viendo por sí mismos los beneficios de élite. Si tenemos el mismo grupo de asignaturas, resulta que tenemos un doble programa, entendiendo que un doble programa implica más exigencia a los chicos, a las familias, a los profesores, ¿por qué hemos determinado, por qué hemos optado por introducir este doble programa? Hemos optado por este programa, por este doble programa, porque consideramos que tenemos una obligación, un compromiso, que es hacer una formación integral del alumno, que sus hijos salgan del colegio con todas esas habilidades del siglo XXI, que no solamente tengan esos conocimientos, que ya hemos visto que están perfectamente equilibradas con la ONCE, sino que además tengan habilidades de aprendizaje, que es uno de los elementos de los componentes fundamentales del programa internacional, que eran habilidades de pensamiento, de investigación, autogestión, comunicación, sociales, creatividad, todas estas están incluidas en los listados de las habilidades del siglo XXI que pueden consultar, que han escuchado en los medios. ¿Cómo trabajamos estas habilidades? Pues a través de diferentes metodologías que implementamos dentro del aula. Sí, vamos a decir, son como las herramientas para desarrollar este aprendizaje, el aprendizaje por proyectos en el cual a partir de una pregunta guía, vamos a decir, bueno, pues nuestros alumnos empiezan a investigar, empiezan a analizar, son capaces en un momento determinado de hacer una planificación, en un momento determinado desarrollar una serie de criterios, elaborar un producto con el que al final van a hacer una evaluación sobre el mismo, una reflexión y una presentación, además al resto de sus compañeros sobre todo ese proyecto que ha hecho. Todo esto, evidentemente, con un denominado común que es el trabajo en equipo. Todo esto se apoya, por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo, con las estructuras que hayan, el free classroom, el aprendizaje inverso, como si dijéramos, el centro del aprendizaje o el protagonista, mejor dicho, del aprendizaje es el propio alumno y el profesor, entre comillas, pasa a un papel un poco más secundario de guía, de orientación. Y todo ello, por supuesto, también apoyado en nuestras plataformas, como vehículo fundamental de comunicación, no solamente con las familias, sino también, por supuesto, con los alumnos, a través de Manageback, a través de Plink Learning. Todo este conjunto, dentro de lo que es el Aula Inteligente, que es, como si dijéramos, el gran envoltorio de todo esto, en el cual nosotros podemos plasmar todas estas herramientas, a través de presentaciones conjuntas, proyectos interdisciplinares, e incluso, pues evidentemente, también, lógicamente, cuando tenemos, y por eso lo hemos hecho así también, este año en planificación, de tener varios profesores de las mismas materias, dando clases al mismo tiempo, eso nos permite, en otras cosas, desarrollar todo este tipo de proyectos y todo este tipo de ideas. No solamente el cerebro de aprendizaje, sino que, además, si damos una vuelta a lo que está en los medios ahora mismo, son las soft skills, estas mal llamadas habilidades blandas, donde tenemos que gestionar las funciones, donde la empatía es fundamental, la resiliencia, también es esencial. Eso también entra dentro de la cavidad de IFAI. Este año no es un año específico, especialmente complejo desde el punto de vista de contenidos, pero sí lo es por los cambios armonales que están sufriendo sus hijos, estamos en plena adolescencia, supongo que eso lo han notado en casa, y es algo que también vamos a trabajar con ellos, a que tengan capacidad de gestión, que sepan gestionar su tiempo y sus emociones. Y para ello también contamos con programas que van a ayudar a los años. Sí, entre ellos, por ejemplo, desde el punto de vista, el perfil solidario de nuestros alumnos, también, igual que antes os comentaba lo del tema de los autos alimenticios, bueno, pues también hay una frase, muchas veces que escucho por ahí, nuestros hijos, las generaciones de hoy en día, los adolescentes, no son solidarios. No, no es verdad. Sí lo son. Por supuesto, hay más solidarios, pero sí que lo son. Lo que pasa es que muchas veces no tienen la información necesaria, ni tienen los datos necesarios, ni se ven atraídos por algo que no les han comprado. Yo les puedo asegurar que cuando planteamos aquí en el colegio en un momento determinado un proyecto que tiene un fin social de ayudar a los demás, no sobran los voluntarios. No sobran los voluntarios. Se lo puedo asegurar. Y evidentemente eso dice mucho de nuestra juventud. Lo que ocurre es que ya les digo que evidentemente hay que contárselo, hay que exponérselo, etc. Nosotros tenemos una serie de proyectos en los cuales colaboramos habitualmente todos los años con la Fundación Caladina, de niños y enfermos de cáncer, Fundación Madrina. También tenemos un grupo que a través de la Escuela de Música, Música en Vena se llama, pues va en ciertos momentos y en ciertas situaciones a determinados hospitales infantiles a organizar por ciertos ratos estos niños que están pasando por dificultades en los hospitales. También desde el punto de vista de inteligencia emocional, pues evidentemente nosotros con nuestra labor en la labor, sobre todo también muchas veces preventiva, cibermoving, si en una sociedad que es evidentemente tecnológica como la tenemos hoy en día y de acuerdo no nos escapamos a absolutamente nadie, pues sabemos que tiene muchas ventajas, pero sabemos también que tiene, sobre todo para los hijos también mucho eso, vamos a decir riesgos, peligros, como lo quieran llamarlo. La mejor manera de prevenir, yo estoy convencido, es informar. Cuanto más información tengan nuestros hijos, más probabilidades, o mejor dicho, menos probabilidades de que tengan problemas. Cuanto menos información tengan, pues evidentemente vamos a tener más dificultades. Tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen, tienen que ser conscientes de los riesgos que hay, pero el chisto, nuestra labor, parte de nuestra labor evidentemente es esa, informarles, reunirles y hacerles ver evidentemente las consecuencias. Ellos tienen que también ser conscientes de que a determinadas actos también, a determinadas edades, perdón, sus actos tienen responsabilidad y tienen que ser finalmente conscientes. Y luego también algo sobre lo que yo insisto mucho a lo largo del curso, sus hijos pasan seguramente, seguro, más tiempo, por lo menos entre semana, más tiempo con nosotros que con ustedes en casa. Pasan muchísimas horas aquí en el colegio, se convierte casi en su primera casa. Somos muchos alumnos, somos bastantes profesores y evidentemente somos una comunidad en la cual, como toda comunidad, familiar o no familiar, pues evidentemente dentro de lo que es la convivencia, pues siempre hay roces, eso es normal, hay problemas. Nosotros trabajamos fundamentalmente en que ellos aprendan ya a resolver sus propios conflictos. No siempre son capaces, evidentemente son adolescentes, están aprendiendo, están madurando, están creciendo, pero sí que nuestra labor no es solamente intervenir. Nosotros intervenimos evidentemente cuando ya no hay más remedio o cuando ellos no son capaces de solucionar sus propios problemas. Pero también les aseguro que muchas veces ellos mismos, con orientación, evidentemente y con ayuda, son capaces de orientar resolver, mediar, incluso compañeros, mediar entre otros dos compañeros que tienen dificultades o que han tenido algún problema. que no son capaces de ir más. objetivos, ya sea dedicarse a business, ingeniería, a hardware o a lo mejor dedicarse a la música o a la cultura, pero que ellos sean los que decidan, que tengan toda esa información para tomar la mejor decisión, que deben tener acompañados, pero sí dotar de todas esas herramientas para que el día de mañana puedan ser frente a las situaciones que se van a encontrar. De esta manera la evaluación se hace un poquito más compleja porque no solamente estamos evaluando esos contenidos, sino que además estamos evaluando sus habilidades. Evaluar habilidades y enseñarles, darles unas tareas que puedan permitirles desarrollar y estimar en qué nivel de lobo están, es complejo, es exigente, pero merece la pena. Entonces establecemos el NWP, el cual establece cuatro criterios distintos, todos evaluados sobre un máximo de ocho puntos. El criterio suele estar vinculado a los conocimientos y los criterios B, C y D están vinculados fundamentalmente a alguna de esas habilidades. Entonces tenemos por ejemplo en ciencias sociales, donde les voy a enseñar un ejemplo, en ciencias sociales podemos tener diferentes tipos de actividades, puede ser un comentario de los mapas, puede ser una investigación histórica, un pensamiento crítico pensando en la tradición natural de la medida moderna o simplemente un examen que también tenemos dos, cuáles también tenemos que prepararles, puesto que en su futuro académico y profesional encontrarán este tipo de formato. Dependiendo de lo que se esté evaluando, vamos a marcar, sus hijos van a saber de otra mano y ustedes también a través de Manageback, qué es lo que se va a evaluar, qué criterios se va a tener en cuenta y qué habilidades se va a tener en cuenta dentro de cada uno de esas tareas. Todo cargo de los criterios va asociado a unas públicas, a unos descriptores, donde indica qué se está evaluando y en qué nivel de logro está. En PAE no hablamos de notas, hablamos siempre de nivel de logro. Entonces en este caso, un criterio A estamos evaluando, el criterio de conocimiento y comprensión, que estimamos que es fundamental que ellos sentir terminología variada en un contexto determinado y que demuestren ese conocimiento y esa comprensión. No solamente nos interesa que sepan, sino que además demuestren de una forma rigurosa, con un rigor académico correspondiente al año en el que están, que saben. Es tan importante lo que saben como comunicar esta información que ellos conocen. Y de esta manera se les va a otorgar diferentes niveles de logro. Tenemos cuatro criterios, cada uno sobre ocho, soman un total de 32. ¿Cómo tomamos, cómo se otorga esa nota? En este caso ya sí que estamos hablando de nota. Puesto que todos soman un total de 32, se establecen unas bandas a través del IV, donde dependiendo de la banda en la que estén, corresponde una nota. Pero no podemos perder de vista que tenemos que dar respuesta tanto al programa internacional como al nacional. Pues utilizando esos puntos sobre 32, hay una tabla institucional que está a su disposición en Manesbach, donde a cada una de estas bandas le va a corresponder una nota de una adicción. De manera que estamos dando, como les decía, respuesta a ambos programas, pero considerando que este programa realmente no se está aportando un añadido, que es por el que apostamos. Bueno, dentro de lo que es la formación integral del alumno, evidentemente el colegio desarrolla una serie de proyectos en el ámbito de las ciencias, las artes, emprendiduría y tecnología. Empiezo por el Seclar Junior, una verdadera incubadora de proyectos en la cual toman ideas de las clases o de las aulas centrales y a partir de ahí lo que se hace es potenciar la emprendiduría siempre con una labor social. ¿Qué hace el colegio? Lo que hace el colegio es apoyarles. ¿Cómo? Pues facilitando en un momento determinado que puedan participar, bueno, pues en clubes de emprendimiento, favoreciendo exposiciones, favoreciendo también o facilitando, mejor dicho, los espacios maker que tenemos también en el colegio. Es decir, todas esas herramientas para que ese espíritu, vamos a decir, inquieto, innovador, pues se pueda plasmar. En la misma línea también está el proyecto Vital en STEM, que es una plataforma colaborativa de creatividad e innovación desarrollada por la Fundación Altran y al mismo tiempo que cuenta con el patrocinio y el apoyo de una serie de organismos bastante importantes tanto en la empresa privada como en el ámbito privado como en el ámbito público, desde universidades como la Universidad Política de Madrid, por supuesto, las comunidades universidades como en el ámbito José Cela, hasta organismos y empresas privadas como Siemens, IBM o algunas empresas públicas como Metro de Madrid y alguna otra más que están fomentando sobre todo ese talento como origen dentro de los colegios y favoreciendo ese desarrollo. Por supuesto también el apoyo al pensamiento más matemático, más emocional, no a través de todas las actividades de robótica desarrolladas en el departamento de tecnología y cómo no poder dar salida o respuesta también a una demanda que teníamos también seguramente desde hace tiempo, es de todas aquellas, vamos a decir, inquietudes también más artísticas, más creativas, más plásticas que no, y aquellas sobre todo enfocadas a la música, ¿no? Con nuestra escuela de música, con la posibilidad de que nuestros alumnos puedan desarrollar sus habilidades en diferentes instrumentos, con profesores especialistas y con el apoyo que en ese sentido se merecía desarrollar todas esas capacidades y habilidades, ¿no? También algo que para mí es fundamental y es, no se trata de que nuestros hijos sean brillantes oradores, que sean capaces de subirse a la tribuna y hablar ante muchísima gente, se trata simplemente de que sean capaces de expresarse con corrección, que sean capaces de ir el día de mañana a una reunión de trabajo y sean capaces de defender sus ideas, de argumentar también, de expresar correctamente por qué creen que es conveniente o no conveniente. Todo eso, para mí, es fundamental, pues se apoya en lo que son todas nuestras ligas de debate y oratoria, tanto en primero, de primero a tercero de la ESO, con las ligas de debate y luego ya posteriormente con los modelos Bermund, Segund, IACAM, CICAE, etc., ya para nuestros alumnos o almayores. Insisto, es algo hoy en día fundamental, es una habilidad fundamental y que nosotros desde muy pequeñitos intentamos inculcarles a sus hijos, tanto con los modelos de ligas de debate como desde las propias aulas, es decir, desde la propia asignatura de lengua, que es algo fundamental y que hago desde lengua, matemáticas, cualquiera se me ocurre hoy en día potencia el hecho de que puedan hacer una presentación, hablar el público, etc. Más, tema de los intercambios. Para mí, otra cosa que es muy, muy importante en el proceso de formación integral de sus hijos es la posibilidad de que puedan, en un momento determinado, ya no afianzar el aprendizaje del idioma, porque evidentemente los intercambios tienen una duración muy corta, estamos hablando de, en la mayoría de los casos, una semana, no se trata tanto de afianzar como el intercambiar experiencias, vivir otras culturas, conocer otras costumbres, el hecho de estar con una familia aporta muchísimas cosas, se lo puedo asegurar, con una familia evidentemente que no es la nuestra, ¿no? Y eso es algo que yo creo que, por lo menos por el feedback que tenemos nosotros de nuestros alumnos y de las familias, es una experiencia que recuerda prácticamente toda la vida. Evidentemente los intercambios están dirigidos pues hacia el inglés como asignatura, como lengua de segunda lengua del colegio y por supuesto como lenguas educativas francés y alemán, con intercambios dirigidos a, en este caso, Hanover o lo que pueda ser ya Suiza o directamente Francia, en el caso del francés. Más cositas también, referentes a lo mismo, referentes al polilingüismo y al entendimiento intercultural, la posibilidad que les ofrecen, ya lo conocen ustedes, de que nuestros alumnos puedan salir a nuestros colegios, tanto en Irlanda, Dublín en este caso, como en los Alpes, tanto con la posibilidad de que puedan ir en un trimestre o que puedan ir el curso completo. Aquí el planteamiento, evidentemente, como comprenderán este ya otro, es diferente al que pueda ser un intercambio, pero también es otra opción que aporta cosas que yo creo muy interesantes a la educación y formación de sus hijos. Y por último, viajes culturales. Si restringimos solamente el aprendizaje de nuestros hijos a lo que es el entorno del colegio, y este entorno, evidentemente, es un entorno bastante atractivo, porque, lógicamente, tenemos bastantes posibilidades con el campus universitario, con el club, etcétera, pero si solo circunscribiésemos a este entorno, pues la verdad es que se quedaría un poco corto. Es fundamental que nuestros alumnos salgan afuera. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de lo que son o lo que pueden ser tanto los viajes, salidas de convivencia, como en la que han tenido sus hijos hace no mucho, para pasar un día con sus tutores o con sus futuros tutores. En la Semana Blanca, también salidas culturales de un día, visitas culturales a determinadas ciudades, o salidas simplemente de mediodía para asistencia también a actos culturales, representaciones estatales, etcétera, y en algunos casos también la posibilidad de la realización de un viaje final de curso. Y por último, las escuelas de alta competición, para aquellos alumnos que, dentro de las actividades de estas escuelas, o quieran incrementar o mejorar su rendimiento, o ir un poquito más allá, un poquito más allá, esto es independiente del SET Sport Academy, que eso ahora les comentaré a mi compañero de Gastón. Pero aquí lo que tratamos más bien es que ellos vayan avanzando en la práctica deportiva y cuando pues evidentemente, lógicamente, si en un momento determinado, pues pueden dar ese salto a alta competición, pues o al alto rendimiento, pues no. Doy el paso ya a don Gastón. Bueno, simplemente antes de eso, quería comentar, y por eso no se ha incorporado en la presentación como tal, un aspecto que es el siguiente. Y el próximo mes, en el mes de noviembre, pasamos por una auditoría de un organismo que se llama NIAZ, que anunció un poco la carta de bienvenida, que es un organismo internacional, además de colegios y ayer, pues ampliando un poco ese ámbito internacional que tenemos dentro del colegio, este organismo nos va a auditar para conseguir una meditación que se enfoca fundamentalmente en la parte de learning, de enseñanza y aprendizaje de los niños. Si el feedback es positivo, de momento todos los pasos que hemos tenido que ir dando para en sí la visita, que como digo a principios de noviembre, bueno, el feedback es positivo. Esto nos va a permitir poder ofrecer a nuestros alumnos cuando terminen el colegio, independientemente de que vayan por la vía del bachillerato 11 o del programa diploma, un doble certificado de diplomas. El de bachillerato 11 y o programa diploma y también el American High School diploma, que como saben acredita para poder optar a universidades americanas, tenemos un público de alumnos públicos, entiéndanme, nuestros alumnos, hay un volumen grande de alumnos interesados en, da igual que sea por la parte de bachillerato 11 o del programa diploma, que pretenden poder estudiar en universidades americanas. Nosotros ya tenemos trabajado, no tienen que hacer ningún extra. Entonces, ¿cómo es el tema? Bueno, pues los alumnos con asignatura aprobadas, está estandarizado una serie de puntos por agrupaciones de asignaturas y permite, habiendo cursado cuatro cursos, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo o primero y segundo de diploma, la opción de poder optar por esta doble certificación. Así que esperamos que pasemos esa acreditación y podamos hacerlo. Como digo, ya lo tenemos estandarizado, ¿vale? Por puntos, lo que es, y de hecho, más allá de aprobar una asignatura, también cierto grupo de asignaturas, a partir de una nota, la que saquen los alumnos, da también todavía más puntos, ¿vale? O sea que creo que sí que va a favorecer un poco a ampliar esa oferta académica de cara a que terminen los alumnos y sobre todo favorece que independientemente del programa que el alumno vaya a cursar o bachillerato, o el 11 o el bachillerato internacional, pues pueda tener esta opción que creemos vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a tratar dos temas relacionados con el programa de liderazgo y desarrollo personal que tenemos dentro del colegio, y en particular dos proyectos que son el Howe System y el Duke of Faith New York. Voy a empezar por el Howe System, que es el que abarca a más alumnos del colegio. Es un proyecto que empezó el año pasado, que se lanzó en todo lo que es la escuela secundaria, del primero de la ESO a cuarto de la ESO, que este año se va a extender a primaria, quinto y sexto grado de primaria, que consiste en algo bien sencillo. Para identificarlo siempre le damos el mismo ejemplo, que es las casas de Harry Potter. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos al colegio en cuatro equipos o cuatro casas, desde el primero de la ESO a cuarto de la ESO. ¿Con qué objetivo? El objetivo son tres, y son muy sencillos. El primero es integrar a los alumnos nuevos, que nosotros recibimos todos los años, muchos alumnos nuevos dentro del colegio. Es un colegio internacional con mucha relación por temas laborales de las familias, donde tenemos una gran epidemia que ingresa todos los años y también se van todos los años. Entonces es fundamental que esos chicos se puedan integrar. La segunda es generar oportunidades. Ya estuvieron hablando sobre los distintos proyectos y todas las oportunidades que tienen los chicos, en la parte académica, en la parte artística y en la parte deportiva. Entonces simplemente lo que hace este programa es ofrecerle a los chicos la oportunidad de participar en actividades que están alineadas con estos proyectos. Por decirlo de alguna manera, están un nivel por debajo, en el cual un chico que a lo mejor todavía no tiene que desarrollar las habilidades o no tiene la confianza para participar, puede tener la oportunidad de formar parte en una liga de debate a nivel de casas y no a nivel intercolegial, que ya sea un punto más exigente. Lo mismo ocurre a nivel deportivo y lo mismo ocurre a nivel artístico. Entonces los chicos tienen dos oportunidades muy grandes a ello. La primera es la de violenciar algo que todavía no han hecho, que a lo mejor descubrir un talento o una vocación por alguna actividad. Y la segunda, y no menos importante, es que ya tengan un talento y tienen la posibilidad de mostrarse a sus compañeros. Entonces de esa manera van ganando un lugar en el grupo y se pueden ir relacionando, especialmente con los chicos que son nuevos. El año pasado, la verdad, cuando hicimos el interhouse que estaba relacionado con el arte, donde hubo performances musicales, los chicos cantaban, tocaban instrumentos, nos llevamos muy grandes sorpresas y descubrimos talentos de muchos alumnos que no teníamos ni idea que lo tenían. Y lo mismo ocurrió entre los mismos compañeros. En el caso de los chicos de tercero la ESO ya tienen, están más cerca del último año que es donde se eligen a los capitanes de casa, porque las casas están lideradas por alumnos y por profesores. En cada casa hay un profesor que la lidera junto a un deputy o un vice capitán que es maestro y lo mismo ocurre con los alumnos. De esta manera los chicos tienen la oportunidad de asumir posiciones de liderar y liderazgo, no solo como capitanes, sino a lo mejor liderando algunas actividades y aquellos que a lo mejor todavía no se sienten con la confianza para hacerlo, sí tener un modelo y empezar a copiar formas de liderazgo, que también es importante. Todos sabemos que el liderazgo, uno se forma como líder, uno no nace como líder. Puede ser un líder carismático, pero hay un montón de cosas que tiene que tener un líder, que son importantísimas y esas cosas se van aprendiendo a medida que uno va creciendo y a través de las experiencias. Y eso es lo que intentamos generar a través de este programa. Entonces, un poquitito de sus hijos ya deben saber en qué casa están. Esta semana van a hacer la votación de los capitanes y van a tener su primer comida de casas y ya a partir de ahí hay todo un cronograma durante el año donde los chicos van a poder participar en las distintas actividades. La participación es voluntaria y no es obligatoria y los chicos participan normalmente en lo que se sienten cómodos. Obviamente que sus capitanes y sus compañeros que más los conocen los van a motivar a que formen parte en las actividades que ellos creen que pueden llegar a tener un buen desarrollo y obviamente a partir de ahí se va construyendo la confianza de los chicos para que lo puedan hacer. Dejamos el HowSystem de lado y ahora vamos al TUMCO Fading World Award. El TUMCO Fading World Award es un programa que le da el marco a todas las actividades que hicimos antes. Es un programa que se inicia en tercero de la ESO. Es un programa internacional que se inició hace muchísimos años en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial emigró a Escocia, se desarrolló en Escocia, se extendió el Reino Unido y a partir de ahí se extendió el mundo. Y en este momento este programa se ofrece en más de 160 países y hay más de 5 millones de jóvenes que están involucrados. Y el objetivo del programa es muy simple. Es inspirar, motivar y ayudar a los niños a que se les desarrolle y punte a los objetivos. ¿En cuántas áreas? En cuatro áreas. En el área deportiva, en el área de hobbies, que es el desarrollo de alguna habilidad que puede ser un idioma, que puede ser algo que esté relacionado con las artes. Luego hay un área de servicio y un área de expediciones, que para nosotros sinceramente es una de las áreas más importantes porque aquí es donde sacamos a los chicos de su zona de confort, de su ámbito cotidiano y los llevamos normalmente a la sierra en grupos donde ellos tienen que cubrir un recorrido de un punto A a un punto B, planificando su ruta, trabajando con su grupo, planificando sus comidas, cocinando sus comidas y resolviendo todas las circunstancias que se les van apareciendo a lo largo de tres días de expedición en la sierra. Con esto los chicos que van desarrollando, van desarrollando habilidades que luego pueden aplicar en su vida cotidiana. Habilidades de comunicación, habilidades de resolución de situaciones y problemas, habilidades de trabajo en equipo, habilidades para superar la adversidad, habilidades para poder ponerse de acuerdo con sus compañeros o mediar en algunos conflictos. O sea, sinceramente es un programa muy rico que en el colegio empezó ya hace tres años, cada año tenemos más alumnos y los resultados que estamos viendo realmente son muy buenos. No solo aquí en el colegio, como les dije este programa es muy antiguo, empezó hace muchísimo tiempo y ya a nivel mundial está muy reconocido, de tal manera que ya muchísimas universidades americanas y universidades del Reino Unido dan créditos a los chicos que participan en el programa y han conseguido su Gold Award y también ya en el ámbito profesional se está empezando a reconocer y es una bandaja muy grande. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que un alumno que pudo obtener el nivel de oro en el Duke of Eden World Award, que no lo dije antes, pero que ha dividido en tres niveles, que es bronce, plata y oro como el medallero olímpico, es un perfil de persona, ¿sí? El cual tiene habilidades incorporadas que son de muchísima utilidad para trabajar en cualquier tipo de ámbito, sea laboral, ¿sí? Sea el profesional, sea el personal, sea el social o sea el deportivo. Son habilidades que los chicos trasladan a cualquier ámbito y a cualquier terreno donde ellos estén desempeñando. Entonces, hay algunos de sus hijos que están involucrados en el programa, si hay otros que no están involucrados y están interesados, se pueden acercar a consultar o terminar la reunión, pueden conversar conmigo, pero lo más importante sería que ellos se acerquen a nosotros, se pueden acercar a mí, o a sus profesores de deporte, que son Astrid Puntón, o Vicente Valverde, que son los que están a cargo del programa. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchos ya lo conocen, y es más, veo caras de padres que tienen chicos que están dentro del programa, simplemente nombrarlo y mencionarlo para los que no los conocen en el colegio. El Sports Academy es un programa académico para deportistas, el cual simplemente lo que hace es brindar a los chicos las oportunidades de poder conjugar las dos cosas, el deporte y la parte académica. Para ello, desde el lado académico hay una flexibilidad en lo que son los horarios, y al mismo tiempo un apoyo por parte de un orientador que se dedica nada más que a los chicos que practican deporte para hacer un seguimiento de cuál es su desempeño y las dificultades que se pueden encontrar, y poder ayudarlos en ese camino, dándole herramientas de organización, y en el caso que necesiten algún apoyo académico ya esté más allá de la organización, también poder organizarlo con sus profesores. Y desde el punto de vista deportivo, los chicos que practican deporte en el club tienen un equipo interdisciplinario que los apoyan para el desarrollo del deporte, que obviamente hay entrenadores de las disciplinas, pero también hay fisioterapeuta, psicóloga deportiva y preparadores físicos. Con todo ese equipo se coordina obviamente el colegio con club para tratar que los chicos obviamente cumplan todos sus objetivos, el principal siempre es el académico y también al mismo tiempo puedan cumplir el deportivo. Así que si alguno que no ha conocido el programa y estaría interesado, también cuando termine la reunión podemos conversar terminamente. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues para terminar ya, y antes de que los tutores le hagan los nombres de sus hijos y se puedan ir con ellos a las respectivas aulas, sí quería terminar con esta diapositiva. Como núcleo central, vamos a decir, tenemos ahí colegio, alumnos, familia, el principal protagonista de toda esta historia y de todo este proyecto que tenemos, educativo, pues evidentemente son sus hijos. Pero hay algo que es fundamental y es que todos, y creo que tiene que quedar muy claro, yo creo que todos estamos de acuerdo, todos tenemos que ir en la misma línea, en el mismo barco. Es fundamental, como comprenderán la comunicación, colegio, familias, por supuesto con nuestros alumnos, y es fundamental todas las figuras que vienen alrededor de ese círculo. Nuestro único objetivo es mejorar, es decir, cada día ir haciendo las cosas mejor, cada día ir buscando nuevos proyectos, innovar, crear, con un solo o con un único objetivo, es darle lo mejor a sus hijos. Para ello también, y tengo que decirles, la colaboración suya en el sentido de comunicación, en el sentido de todas las ideas que nos puedan aportar, también en las críticas constructivas que también nos puedan aportar, que son siempre importantes y son siempre interesantes, es la única manera de ir avanzando y como les decía antes, ir mejorando. Entonces, en ese sentido, sí que quería destacar esta idea. Todo lo que hay alrededor, evidentemente, es un poco lo que les estaba comentando. La figura de las tutorías, o mejor dicho, de los tutores, para mí es fundamental, es el vínculo más directo que tienen ustedes de comunicación con el colegio, independiente de que, por supuesto, siempre van a estar la figura del coordinador, la coordinadora del PIB, por supuesto, dirección, subdirección, pero la figura que ustedes van a tener siempre de referencia va a ser el tutor o la tutora, y esa parte tiene que tenerla cuenta porque es una de las más importantes. Y sí que quería destacar, por último, algo que tenemos ahí abajo, en la derecha, la de la obra de padres. A ver, es una iniciativa que llevamos un año, creo recordar, un año ya, todo el año pasado estuvimos haciendo un calendario completo de sesiones de obras de padres, en las cuales se intenta dar respuesta, sobre todo, a las dudas que se nos plantean, no ustedes, sino a mí también, como padre, en determinados momentos y sobre todo a determinadas edades cuando tienen a nuestros hijos, y hay veces que no sabemos ni cómo afrontar determinadas situaciones, ni qué respuesta darles, ni siquiera si estamos haciéndolo bien o mal o regular, por supuesto, siempre es con la mejor intención, hacemos las cosas como padres, pero muchas veces estamos un poco perdidos. Esas obras de padres tienen el único objetivo, precisamente, de orientarnos, de ayudarnos. Creo que es algo muy importante, siempre vienen personas, evidentemente, especialistas en las materias que se van a tocar, en algunos casos también son padres o madres de aquí que tienen hijos aquí en el colegio y tienen sus profesiones, pues pueden aportar cosas muy interesantes y que, insisto, en un momento determinado, bueno, pues nos pueden ayudar a resolver determinadas situaciones en las que, como digo antes, como decía antes, nos encontramos y nos podemos llegar a encontrar un poco perdidos. Y, por mi parte, nada más. Nada más, resulta que vamos a dejar en la zona de tercero de la ESO, donde van a estar con los tutores, una hoja que tenemos también ahí atrás, grande, por si, después de la reunión, por no parar con los tutores, tienen algún tipo de sugerencia respecto al curso y a lo que estamos informando, porque, aparte de la habla de padres, pues nuestra idea es crear a lo largo del curso talleres, pues no lo sé. Como funciona esto del GENPAI realmente, como evaluar o vuestras inquietudes por el management, o la orientación es, ah, pues ya lo del American High School Diplomático, es decir, las inquietudes que tengáis, que las meis si queréis en ese papel, ¿vale?, para poderlas incluir en los profesionales. Gracias. Y, bueno, antes de pasar con los tutores, que yo creo que todavía será más aclaratorio el más aclaratorio del día a día, no sé si hay alguna pregunta o alguna referencia, antes de que... Aún así, nosotros estaremos por aquí también, después de la reunión, por si necesitan algo. ¿Alguna pregunta antes de pasar con los tutores? ¿Una ventana? Bueno, pues, yo creo que nombráis, ¿no?, y vais a salir por aquí, imagino, para ir a... No en este momento ya vamos. Cierre, no entiende, vamos. Vamos a abrir. A ver, que qu pitore a la d Imedi, ¿no?, el Нуv,ving Kerala comoowany, le digo... ¿Azía forma entre los tutores? O sea, ya se dice la Lewes ordinaria al mejor completo, Gracias.